¿Qué tal freaks? Bienvenidos a este nuevo video de su canal de Scruffy Looking? Pues el día de hoy tenemos el sable de Ben Solo que pudimos ver muy brevemente en la película de The Last Jedi lo vemos ahí unos pequeños segundos les voy a dejar la imagen en pantalla por aquellos que no lo hayan reconocido dentro de lo que fue la película y pues yo me di a la tarea de replicar este sable que es bastante parecido al de Kylo Ren de hecho, para temas de la película usaron el mismo sable de Kylo Ren que es el que vemos en episodios 7 y 8 y lo modificaron para hacer el sable de Ben entonces pues yo me di a la tarea como buen fan inquieto que soy el hacer este sable que de verdad me gusta bastante el de Kylo Ren también me gusta mucho creo que a la fecha es mi sable favorito por la innovación de las hojas laterales que salen del mango del sable entonces desde que lo vi la primera vez yo quedé súper súper contento y pues ahorita compré otro de la marca Hasbro que es la versión como más barata que existe de el sable de Kylo Ren y les voy a explicar cómo lo modifiqué para llegar a este resultado final no grabé el proceso constructivo pero pues sí se los puedo explicar para que pues tengan una mejor idea de cómo fue para efectos del video voy a estar usando este sable que es el de la Disney Store este no es el Hasbro pero les voy a mostrar todo lo que le modifiqué para llegar a este resultado y lo primero que le hice fue cortarle las los escapes laterales al sable de Hasbro utilicé la versión más barata de este que en su tiempo rondó los 180 pesos entonces fue algo bastante bastante barato y como dije lo primero que hice fue tumbarle estos dos estos dos escapes y literalmente se los corté con una cegueta entonces sí fue un poquito doloroso meterle mano a estos sables y lo segundo que hice fue cortar el cable ya que como pueden ver este sable pues no tiene el cable de hecho aquí se notan algunos imperfectos de mi corte del cable digo no es un sable perfecto pero sí cumple con mis expectativas y el tercer paso fue rellenar este hueco este sable en la película está modificado y le hicieron un hoyo en esta parte le modificaron los circuitos le agregaron el cable entonces es por eso que tiene este hueco que no debería de estar en la versión inicial del sable entonces aquí también le rellené con pasta para poder después lijar y dejar un acabado un poquito mejor terminado aquí lo ensucié un poquito porque mi lijado no fue tan bueno entonces para disfrazar ese pequeño defecto de este sable hicimos eso después cortamos esta parte a partir de este pequeño escalón que se puede ver aquí corte hacia la parte de arriba porque la unión de los escapes con el cuerpo principal del sable era muy muy difícil de modelar entonces yo lo corté por completo que fue lo que hice aquí en esta parte voy a hacer un pequeño zoom justamente en esta parte fue donde yo corté y la parte de arriba la eliminé le dejé este tubo principal es parte del extensible que tiene este sable Hasbro entonces yo dejé una parte de ese extensible lo corté y lo fijé para que me diera la altura necesaria que necesitaba para este sable estos elementos que son es la misma pieza en espejo es una pieza de estireno que corté y agregué para darle el efecto que tiene el sable original de Benzolo esto en los dos lados y también para que me tapara un poquito de lo que fue el corte esta pieza que se ve con tanto detalle es parte de la parte de arriba que corté del sable simplemente corté esta franja y la pegué y lo mismo en la parte trasera corté esta franja y la pegué y esta es una pieza también de estireno que yo agregué para darle continuidad a esta pieza que está truncada en el sable original después de eso en la parte de donde va la hoja le agregué nada más un pequeño tubo que nos diera un poquito más de veracidad porque el extensible que yo había dejado estaba muy delgadito y se veía un poquito raro entonces nada más dejé un pequeño tubito en la parte interior para que quedara pues un poquito más realista de lo poquito que vemos en pantalla después de eso el sable lo pinté completamente de plateado para darle este esta tonalidad metálica y después le hice el weathering que antes de yo hacerle el weathering no estaba como tan satisfecho del resultado pero fíjense que ya que lo ensucié quedé muy muy contento con el resultado aquí les voy a dejar un pequeño 360 para que vean todos los detalles que tiene y como queda el resultado final si quieren intentar hacerlo pues háganlo acuérdense que este está el lema de esta página es do or do not there is no try arrísguense hacerlo y pues les puede quedar un resultado bastante bastante aterrizado a lo que vemos en la película como pueden ver es un un sable que se ve muy muy bien el weathering lo levanta bastante y pues yo no me podía quedar con las ganas de tener este ya que también es uno de mis sables favoritos digo a pesar de que se ve solamente unos segundos en la película de The Last Jedi digo no sabemos si más adelante en episodio 9 podamos ver un poquito más de este sable o en cómics o algo que se haga entonces pues si freaks yo quedé muy muy satisfecho con este sable deben solo que ya lo pudieron ver en acción al inicio de este video espero les haya gustado esa pequeña animación que hice y pues se vienen más reviews más customs y pues me despido por el momento yo soy Rupert este es Scruffy Looking y recuerden do or do not there is no try un poco más un poco más un poco más un poco más